La Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo el viernes a Sarailín N., la adolescente de 14 años que golpeó y presuntamente provocó la muerte de su compañera de clases, Norma Lisbeth, en Teotihuacán. En el mes de febrero, las estudiantes de la secundaria oficial 518, anexa a la normal de Teotihuacán, Los Jaguares, protagonizaron una pelea fuera de la escuela. La escena quedó grabada en video y muestra a Sarailín golpeando a su compañera en la cabeza con una piedra. Norma Lisbeth murió el 13 de marzo a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico. Con los indicios obtenidos, las autoridades solicitaron una orden de aprehensión en contra de a Sarailín, la presunta responsable del ataque, y tras que ater un domicilio ubicado en la colonia Santa María Cozotlán lograron detener al adolescente. La menor fue puesta a disposición de un juez de control del centro de internamiento Quinta Bosque. La noche del sábado, a Sarailín fue vinculada a proceso por el delito de homicidio calificado. La Fiscalía de Justicia del Estado de México explicó que en la audiencia inicial se dictó la medida de internamiento y abrió un plazo de 30 días para la investigación complementaria. De acuerdo con la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que entró en vigor para todo el país el 16 de junio de 2016, los jóvenes acusados de homicidio enfrentan una sanción máxima de tres a cinco años de internamiento preventivo en caso de ser encontrados culpables. Wendy Herrera, Imagen Noticias Puebla.